Money Vidente está pegando durísimo estos días con sus predicciones, de hecho acabamos de subir el video sobre un supuesto atentado que podría ocurrir el próximo año hacia un candidato de 2024 en México y hoy aquí te traemos 3 aterradoras predicciones para este 2023. La número 3, recuerda quedarte hasta el final del video porque la número 3 es la más impactante, como siempre en este tipo de cosas o tops o todo eso, los últimos lugares son los mejores, así lo hacen, así es la vida amigos, así que suscríbete a La Neta TV si te está gustando, si eres nuevo y si no, ve preparando ese likezote porque este video te va a gustar. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta, bienvenidos sean a La Neta TV. Money Vidente se ha convertido en una de las pitonisas favoritas del público debido a su increíble y sorprendente habilidad para acertar, dentro de sus predicciones más icónicas se encuentra la llegada de la pandemia en 2020 y la de Argentina como campeón del mundo en Qatar 2022, no es por nada pero aquí en La Neta TV estuvimos cubriendo todo, todo, todo eso, así que por eso les digo que estén suscritos para que no se pierdan ninguna de sus predicciones, lecturas de tarot, etcétera, etcétera. Debido a estas y otras predicciones cumplidas que han alimentado su credibilidad, una significativa cantidad de usuarios está a la espera de lo que Money tenga que decir acerca del 2023, año que está solo a unos días de llegar, falta poquito, seamos sinceros. En esa entrevista con un medio, la tarotista lanzó su presagio para el próximo año, mismos que involucran desde tragedias en el entorno de algunas celebridades hasta fenómenos sociales que podrían marcar el rumbo del 2023. A continuación, te decimos, pues los tres más relevantes, porque en realidad hubo más, pero estos son los que más van a impactar. Será un año de la muerte, así se tituló esto. Money explicó que el año que viene será un año violento, es decir, que la muerte estará detrás de gente muy importante y de líderes empresariales y políticos que ya todos conocemos. La número dos va a ser un año de golpe de estado. La tarotista de origen cubano explicó que el 2023 vendrá fuerte para todo el mundo, pues la mentalidad del ser humano cambiará completamente. Esto dijo, aunque puede derivar en actos violentos, tendrá como fin y consecuencia la evolución de este. Y la número tres, Thalia tiene la carta de la muerte cerca. Ojo, de acuerdo con Money Vidente, dicha carta no está detrás de ella, sino de alguien cercano a la cantante, o de su pareja, o de alguien de la familia. Por lo que recomienda a la famosa que incite a sus seres queridos a cuidarse muchísimo. No obstante, no todo será malo. La pitoniza dijo que el pasado 21 de diciembre comenzó la era de Capricornio, la cual trae abundancia y suerte para enfrentar los retos que vienen. Asimismo, le salió la carta de El Mago, la cual nos da sabiduría para cambiar y darle un giro al destino. Así que amigos, no todo está perdido, Luis Miguel todavía puede encontrar a su mamá, todo puede salir bien, no hay que deprimirnos. Aunque vienen cosas fuertes, hay que estar preparados, hay que echarle muchas ganas para el próximo año, darle con todo y tratar de que nuestros problemas se solucionen. O por lo menos nuestra situación actual vaya mejorando, yo les deseo de todo corazón que así sea. Y si ya llegaste hasta acá y te gustó el video, no olvides dejarnos un like, comentar, suscribirte, activar la campanita de notificaciones porque nos ayudas un montón a llegar a más personas y te lo agradeceré muchísimo. Pásala bien, sigue en La Neta TV porque te va a encantar el contenido, hay muchísimos videos y subimos contenido todos los días. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.